Novena de Navidad Hoy en el mundo católico comenzamos la celebración de la Novena de Aguinaldos o de Navidad. Es un tiempo de preparación para el nacimiento del Señor Jesús. Por eso los invitamos a que en familia, leyendo la palabra de Dios, llorando con las oraciones tradicionales, preparemos nuestro corazón para el nacimiento del Señor Jesús. Dios, benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan grande beneficio. En cambio de esto te ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en las que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. O sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado, o divino infante ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Debajo de un peregrino, Santa María soñaba, y el abuso iba llenando de crinos a la cruzada. Por las sendas de la tarde, viene un mensajero de amor, por las sendas de la tarde, viene un mensajero de amor, sobre la veja y del niño, como una y como otra flor. San Pablo, comunicando valores.